Subtitulado por Jnkoil ¡Perfecto, bro! ¡Perfecto! Al tanken sería Sigue engage, eh? Al tanken tiene que ser Tanken sin cleanse H TK Sigan ahí Sigan ahí ¿Los tuneas? ¿Le pongo para Siga? ¿Le pongo marcas? Listo, para atrás, para atrás ¿Ves Baron esto? Si Puedo ultiarme, puedo ultiarme mi LL1 No, no tiene, no tiene, lo acaba de usar Si, pero es que mira mi vida Pero lo acaba de usar, no tiene ulti, eso me refiero ¿Lo intento robar y ya está? Si, intento robarlo y ya está ¿Si? Pasando por aquí y para acá A ver si, a ver Fuck, man Te doy vision en... Dale, 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 ya ¡Ay, buenísima! ¡Ay, qué bestia, man! ¡TAPALO! ¡El puto Dios! Ey, Elder en dos Elder en dos Bueno, se metió la way Lento, lento Con la siguiente Con la siguiente No pude agarrar la way Estamos muy low Le pegamos, le pegamos acá Le pegamos acá ¡Torre, torre, torre, torre! Ey, acá, 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 acá Voy, 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 voy Yo puedo llegarle, puedo llegarle Yo puedo llegarle, puedo llegarle Le doy al swing Bien, bien, terminamos acá Me agarro... Tranque, tranque Ven, Coto, te ayudo Bien Acá, acá, acá Esperen, estoy atrás Estoy atrás, salve a Coto Ayude Al swing Swing, 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 swing Swing Penta, penta, penta No le doy Penta, penta, penta Bien, Chuan Estuvo fácil, la verdad Penta, gran, lobo Bien, Chuan, bien, Chuan ¡No! Tiene escuadra Voy, 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 voy Dale, dale Penta, 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 huevón Uff Bien, Chuan, bien, Chuan Bien, Chuan Bien, Chuan ¿Qué tal, HP? Le peé mucho a la siguiente Se puede terminar, se puede terminar Voy por acá, voy por acá Se termina, se termina Se termina, se termina Termínenlo, termínenlo No puede, no puede responderlo Termínenle, termínenle Necesito que alguien te quede Sonea, 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 Akali Akali no ulti, la primera vez Akali se va a meter, Akali se va a meter Con cuidado, con cuidado Está muerta Kali, Akali, Akali Estoy en grave, estoy en grave Cine, 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 Cine Cuidado con Liss y ganchar Cuidado con Liss Botlin está empujando Oh, Liss y al lado Buena, ¿te traves? Buena, yo voy con ti ¿Lo voy? Yo puedo escapar Yo puedo ir Kill Flash aquí Ya, voy Voy también Buena, Bluber, bien Flash clases Liss en Flash? Sí, Liss en Flash también Vamos a ir mid Hay dos bots Hay dos bots Métanse con huevos Métanse con huevos Creo que tienen que jodear los Waves No, lo sacamos Lo sacamos Dale, dale Lo sacamos Vamos a pelear acá Ayudan a Relic Ayudan a Relic Voy, voy Renekton 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 Estoy low yo Cuidado Pa atrás, pa atrás Wey, 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 wey ¿Podemos acabar? ¿Qué dice? Estoy curando con War Mod Salgo acá, salgo acá Salgo acá, salgo acá Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté el R Lo maté el R, lo maté el R, sigue Cierce Me la debo de carajo Renekton 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 Renekton, matenlo, que me mata Nooo Ya cállense, cállense y acaben Cállense y acaben Cállense y acaben Cállense y acaben Cállense, cállense Cállense, cállense Ya, vamos, vamos Nice up, nice up Nice up, nice up Nice up, nice up Nice up, nice up Nice up Si van Baron Lo quieren pelear entonces Porque pa' mi no van Pa' mi en ese pit Si los peleamos bolude Dale, lo pueden estar así Y si no lo intento robar ¿Qué quieren hacer? Los tan así Los tan así Los tan así Los peleamos Dale, dale, dale Please, dale, 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 dale Lo robo, lo robo ¡Los robo, lo robo! ¡Lo robo, lo robo! ¡Por farther, sale, sale! ¡Para detrás, zipale! ¡Para atrás, sama! Ful atrás todo Tengan cuidado ¡Ojo a te One Shot, ta' Kai'Sa! Yo estoy acá primero que el Jace CH Yo a sido acá igual né Cacho top,ono ¡Cacho top! Estoy cacheando top Ay ta' agachando top Me puede vendí Hyzer Ja' no tiene mano igual pero Cuidado Vamos a comer , comer en 3 Cuidado yo no estoy ahí eh yo te caiteando de free eh se gana tranqui estoy llegando pero no estoy tengo la ulti voy aca jace no 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 jace y brown mira mira te cancelé cuidado fits seguimos aca caiteando tranqui caiza caiza sigan para adelante la caiza se morió vamos medio 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 ahhh